Atención Genesano, los Tigres del Norte en concierto. Con la participación de Choy Lugiano y Los Rayos de México, Sebastián Campos, Lupe y Polo, Próculo Rico, Gerardo Amado, en Genesano Boyacá, domingo 2 de julio. Compra ya tus boletas, no te puedes perder este gran concierto. Invita Mi Gente TV.